Bueno, aquí vamos a darle la palabra al compañero Luis de Lía. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente esta plaza a mí me llena de emoción. ¿Cómo te va, Paulino? Bueno, porque claro, acá hace 33 años me puse de novio con una chica que todavía es mi esposa y me banca. Así que cada vez que vengo acá, acá vengo a esta plaza en un banquito por ahí. ¿No, Alicia? Viste que no miento. Así que es una plaza que cara a nuestros afectos. ¿Cómo estará a nuestros afectos esta matanza donde nacimos hace 59 años y no nos fuimos nunca? La matanza de Juan Manuel de Rosas y la matanza de Alma Fuerte. La matanza que tanto le aportó a la Argentina, al movimiento nacional. Esa matanza que con sus luchas nos llena de orgullo. Esa matanza que fue capaz hace 14 años de hacer el matanzazo. Porque claro, las dificultades eran allá lejos, en Plaza Huíncul, en Tartagal, en Mosconi, en Cutralcó. Pero el primer grito urbano de libertad lo hizo la matanza, con el matanzazo. Con 15.000 matanceros en las calles poniéndole límite al neoliberalismo conservador. Es, junto con miles de luchas en toda la Argentina, la carpa blanca de los docentes, la lucha de los metalúrgicos en el sur, las peleas contra las privatizaciones, fueron las que construyeron el camino al 19 y 20 de diciembre del 2001. Ese 19 y 20 de diciembre del 2001, que no hay que volver, nunca más olvidar, por una nueva marcha federal, por un nuevo argentinazo, que conmueva hasta las bases a esta portería, a esta inmundicia, que es el neoliberalismo conservador. Compañeros, parece que estos días nunca iban a volver, y volvieron. Fue la mentira, fue la estafa, fue el engaño, fue el marketing o fue todo junto. Pero compramos un cuentito de hadas, y hoy nos despertamos, y vemos ajustes, endeudamientos, suspensiones, salarios a la baja, despido, un millón de nuevos pobres. Esto no cierra, compañeros, sino es con millones de despedidos, con represión, con garrotazo, y además, a diferencia de lo que sucedió durante el plan Cóndor, o durante el consenso de Washington, hoy no han delegado en nadie, es el gobierno de las multinacionales, el gobierno de ellos, la Argentina atendida por sus dueños. Los dueños de la Argentina son los que están del otro lado del mostrador. Por eso, sentido común, unidad, solidaridad, organización, una mancomunión de ideas para construir y recuperar la patria que nos están robando de nuevo. Yo creo, y lo digo sin ninguna excitación, ni creyendo que digo ningún exabrupto, en poco tiempo más, no nosotros, los militantes, ni los dirigentes, el pueblo argentino, va a ser el que en las calles le ponga límite a esta brutal restauración conservadora que encabeza Mauricio Macri y sus secuaces. Fíjense, ayer todos los días nos despertamos con algo nuevo. Le sacaron la retención a la minería, es increíble. Es la entrega lisa y llana del patrimonio nacional. Mientras a los docentes le plantean en la cuestión paritaria un abismo para que haya un acuerdo. Y después van a montar con los medios hegemónicos al servicio al poder económico toda una campaña para desprestigiar al laburante que pelea. Por eso, compañeros, es hora de unirnos todos. Es hora de juntar y sacar del fondo de nuestro corazón y de nuestra historia lo mejor de nosotros. Además, porque no hay un problema argentino. Es todo el continente. Está por estallar en estos días a nivel mundial una burbuja financiera peor que la de Lehman Brothers hace más de una década. Se vaticina una crisis financiera mundial que la van a pagar los trabajadores y los pobres de este planeta. Este sistema dejó dos terceras partes de la humanidad en la peor de las catástrofes. Y están dispuestos a reeditarla de la manera que sean. Como dice nuestro querido Papa Francisco, hasta 100 necesarios por la vía de la Tercera Guerra. Inclusive él cree, y su buena razón tiene, de que esa Tercera Guerra ya empezó en el mundo de manera focalizada. es así, lamentablemente cuando se fueron aquel 25 de mayo del 2003 nos dejaron 8 millones desocupados y 185.000 fábricas cerradas. Lo peor de lo peor de lo peor. Tienen un problema. Que hoy millones de argentinos fuimos empoderados por Néstor y Cristina y asumimos la conciencia histórica de nuestros derechos. Y el segundo problema es que la felicidad, compañeros, queridos compañeros, está a la vuelta de la esquina. El recuerdo de horas felices está ahí nomás. Hace tres meses, donde había trabajo, donde comíamos, donde los pibes iban a la escuela, donde podíamos ir de vacaciones, donde podíamos comprar un autito, donde podíamos creer que en la Argentina había movilidad social. El recuerdo de la felicidad está ahí a la vuelta. Sobre todo para ustedes, los pibes más jóvenes. Yo creo que vamos a volver. Estoy convencido que vamos a volver. Pero no tenemos que volver con neoliberales agazapados entre nosotros. Ni tenemos que volver con muchos forros menendualdistas que andan ahí, también acobachados, para ver cómo hace masomenismo crónico. Ni tampoco tenemos que volver con socialdemócratas en nombre de un progresismo que cada día entiendo menos. Nacionalismo popular democrático, socialismo popular, socialismo nacional, peronismo de Perón y de Vita, de Néstor y Cristina. Ese peronismo de Jauretche, de Calabrini Ortiz, de Hernández Arregui, de John William Cook, del Colorado Ramos. Eso queremos. Y queremos volver porque después, cuando ellos vuelven en 20 días, te aplican toda la batería neoliberal conservadora. Queremos volver para reformar la Constitución, para nacionalizar el comercio exterior, para tener la reforma urbana, la reforma agraria, para construir definitivamente una patria para todos, compañeros. Y quiero terminar, quiero terminar diciendo algo que digo en todas las tribunas, porque lo vivo como una angustia desde lo más profundo de mi corazón. Es un pedacito de ese himno nacional que nos arrebató la oligarquía y que ya no se canta. Ya los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Ya los veis sobre la triste Caracas luto, muerte y sangre esparcir. Ya los veis como devoran hambrientos todo pueblo que logra rendir. Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendido un león. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!